Música Perdón Señor, perdona mi pecado Que a ti yo he confesado Perdóname Señor Tú perdona a la mujer que te llevaron Tomada en su pecado Perdóname a mí También un hombre enfermo a ti Llegaron Dijiste tus pecados te son perdonados En la Biblia salvada Leyeron lo he encontrado Que tienes el poder Para perdonar pecados En la Biblia salvada Leyeron lo he encontrado Que tienes el poder Para perdonar pecados Música Aún muriéndolo en la cruz Oraste al cielo Al Padre de la vida Que le da perdón sincero Perdonar es porque no saben lo que hacen Si tú le perdonaste También perdón yo quiero También un hombre enfermo a ti Llegaron Dijiste tus pecados te son perdonados Y en la Biblia sagrada Leyeron lo he encontrado Que tienes el poder Para perdonar pecados Y en la Biblia sagrada Leyeron lo he encontrado Que tienes el poder Que tienes el poder Para perdonar pecados Que tienes el poder La Biblia sagrada Que tienes el poder C Gracias.